Hola, bienvenidos a nuevas historias de terror. Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a nuevas historias y hoy les voy a contar 10 historias de cementerios. Así que bueno, no lo vamos a tirar mucho más y vamos a iniciar con este video. Son historias cortitas, así que vamos a empezar con la primera historia que se llama La leyenda de la Dama Blanca del cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta es seguramente el más importante de Buenos Aires. Una de las muchas historias de sucesos extraños ocurridos en el recinto y quizá la más famosa es la de la Dama de Blanco. Muchas personas dicen haberla visto vagando por el cementerio. Se cree que es el espectro de una muchacha que murió tras enterarse de que su madre era la amante de su prometido. Vamos con la siguiente historia, se llama La tumba de Gracie Watson en el cementerio de Buenaventure. En el cementerio de Buenaventure, de Sabana, en Estados Unidos, hay una tumba rematada con la estatua de una niña. Perdón. Es la pequeña Gracie Watson que falleció en 1886 cuando tenía 6 años, víctima de una neumonía. Era la única hija de un matrimonio adinerado propietario de un hotel. Muchas personas han explicado que han visto a una niña jugando cerca de la tumba y que misteriosamente se desvanece. Son numerosas las personas que dejan pequeños juguetes en la reja que protege la tumba. Y la leyenda dice que cuando alguien se lleva a uno de ellos, la estatua de Gracie llora lágrimas de sangre. Seguimos con la tercera historia que se llama La leyenda de la niña del panteón. La leyenda de la niña del panteón es muy popular en México. Existen varias versiones, pero esta es la más conocida. Habla de una niña que durante un entierro cayó dentro de una tumba muriendo por un golpe en la cabeza. Qué turbio, qué feo. Los que depositaron el féretro, delfinado en el panteón, no la vieron y quedó sepultado bajo la caud. Años después, al retirarlo para un nuevo sepelio, vieron los huesos infantiles bajo la caja. Eran los de la niña desaparecida. La siguiente historia se llama El árbol del vampiro. Otra de estas terroríficas historias de cementerios se ubica en el Museo Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, México. Allí hay un árbol que brota de una tumba. Una antigua leyenda del siglo XIX afirma que en ella está enterrado el vampiro al que se le dio muerte con una estaca. De la estaca nació el árbol de la noche a la mañana y se dice que cuando el árbol rompa la lápida, definitivamente, el vampiro volverá a la vida. Continuamos con la siguiente historia que se llama El ángel de la Almudena. En la entrada del cementerio de la Almudena, el más importante de Madrid, pueden ver un ángel con una trompeta. La historia sobre él explica que si pasas a su vera y oyes el sonido de la trompeta, tu muerte está cerca. También se dice que está ahí vigilante porque es el encargado de despertar a los que están enterrados en el cementerio el día del juicio final, haciendo sonar su instrumento. ¡Qué miedo! Continuamos con la siguiente historia que se llama Bachelors Group Cemetery. Este cementerio se encuentra en el estado de Illinois, en Estados Unidos. En uno de los suburbios de Chicago, llamado Bremen Township, se lo considera uno de los más embrujados de Estados Unidos. En él solían enterrar a los cadáveres de sus enemigos, los miembros de las bandas mafiosas que dominaron la Chicago de principios del siglo XX. En sus terrenos se han visto diversos fantasmas como el de un granjero, una mujer con un bebé en los brazos o un perro negro. Sin embargo, la aparición más famosa, reportada en varias ocasiones, es la de una casa completa de color brillante que flota en el aire. Cuando alguien se le acerca, la casa parece encogerse y al final desaparece. Continuamos con la siguiente historia que se llama Cemetery Hill, Gettysburg. La colina del cementerio en Gettysburg, Pensilvania, es uno de los pocos lugares del mundo en el que se dice que se pueden oler a los fantasmas. Fue el escenario de varios cruentos combates durante la guerra civil estadounidense. Durante mucho tiempo, el hedor de los restos de los cadáveres hacían imposible transitar por el lugar y la gente se cubría la nariz con pañuelos que olían a menta o vainilla. Son muchas las personas que al acercarse a la colina del cementerio notan ese olor perfumado. Continuamos con la siguiente historia que se llama los Itirieko de los cementerios finlandeses. Durante siglos, las leyes civiles y de la iglesia eran muy duras con las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio y en ocasiones estas mujeres acababan con la vida de sus hijos. Como no podían ser enterrados en el cementerio, les daban sepultura en el exterior y esto dio lugar a la leyenda de Eros y Itirieko. Son los fantasmas de estos niños asesinados que no pueden ir al cielo y que lloran desesperados para que alguien los encuentre y los entierre en terreno sagrado. Continuamos con la anteúltima historia del día de hoy que se llama La cripta de la familia Chase en el cementerio de Barbados. Una de las historias de cementerios más curiosas es la acaecida en Barbados. En la tumba de la familia Chase por tres veces y a pesar de que la cripta de la familia había sido sellada y asegurada con varias trampas, los ataúdes se encontraron fuera de su sitio. Finalmente la familia decidió retirarlos y colocarlos en otro lugar. Continuamos con la última historia del día que se llama Union Cementary en Easton, CT. Este antiguo cementerio de Easton, Connecticut, Estados Unidos, también cuenta con una dama blanca. Se trata de una mujer que murió de parto y anda en busca de su hijo por las calles del cementerio. Sin embargo, según los habitantes de la zona, no se contenta con eso, sino que sale a las carreteras próximas y se pone delante de los vehículos para desaparecer en el último año. Estas son todas las historias del día de hoy. La verdad, están interesantes, la verdad. Son, creo que más que historias, son más que nada legendas. Y bueno, lo del cementerio de Recoleta, no sé cómo decir esto sin que suene raro, pero el cementerio es lindo. Vos lo ves y es muy bonito. Sí he escuchado lo de la dama blanca. Se decía que había una mujer dando vueltas por el cementerio. Que la veías más que nada a la noche, en teoría. No sabía la historia en sí. Pero bueno, yo calculo cada una... Disculpen, pero estoy medio resfriada. Yo calculo cada historia. Debe tener su historia completa. Acá es lo que yo encontré. Pero bueno, calculo que sí, habrá un poco más de la historia. Se puede investigar un poco más de las historias, me imagino. La del árbol del vampiro, me pareció haberla escuchado en algún lado. Creo que fue por YouTube. Alguien contó la historia en sí, me parece. Pero bueno, el resto, sí. Están interesantes, la verdad. Ahora, zarpado, ver una casa que la vez que brilla, te acercás y desaparece, ¿no? Y qué feo lo de la nena que se había caído y fue... La dieron por desaparecida hasta correr el ataúd, ¿no? Que es esperante también. Pero bueno, todas las historias en sí están tan interesantes. Imagínate que vas a visitar a alguien en el cementerio, qué sé yo, y escuchar cosas, o los llantos, o que te pasen cosas extrañas y no es para menos. Yo no volvería a pisar uno. Y ya que estamos hablando de cementerios, les voy a comentar esto. Yo, la verdad, no sé si están así o no. A mí me parece que sí. No lo sé. No tengo la verdad absoluta. Pero una amiga que tenía mamá nos había dicho que cuando vos entras a un cementerio, cuando te vas, no le tenés que dar la espalda al cementerio. Si no tenés que salir dándole la espalda a la salida. Que obviamente si hay escalones, vas a mirar para no matarte en el intento, ¿verdad? Decía que hay que hacer esto porque cuando vos salís dándole la espalda, se te puede pegar algo de ahí. Y bueno, eso es lo que a mí me dijo, no sé si alguien sabe del tema, confírmeme, yo creo que sí, por un lado puedo llegar a creer que sí, que es así. Así que no sé, no tengo la verdad absoluta. Así que bueno, ahora sí, yo voy a dejar este video por acá. Espero de verdad que les hayan gustado estas historias, no olviden apoyarme dejándome muchos likes. Y como siempre les digo, tengan cuidado a la hora de dormir, a la hora de visitar un cementerio. Y les dejo un super beso enorme. Y nos vemos el jueves. Bye.